Hola a todos amigos de youtube espero que estén muy bien este vídeo más que todo es una información para darles a entrever un vídeo que quiero hacer a futuro y que necesito la ayuda de ustedes y se trata de una sesión de preguntas y respuestas respecto a la temática del canal en este caso lo que les voy a explicar es el formato que se va a implementar en este vídeo y se trata de lo siguiente deben enviarme un audio de voz ojo sin locuendo ni nada por el estilo tampoco no se vale que diga es que no tengo celular ni nada no no son tiene nada que ver deben enviarme un audio de voz al correo que ven en pantalla se vale cualquier tipo de pregunta que tiene que ver con la temática de la informática y la tecnología y también del tema principal que se habla en el canal que son los virus informáticos ya las preguntas personales las dejaré para un vídeo posterior por ahora se céntrense en lo que es la temática de la informática que es lo que es el tópico principal que se va a poner en aquel vídeo así que recuerden deben enviarme un audio de voz sin locuendo sin nada textual ni nada por el estilo al correo que ven en pantalla y la pregunta como tal debe ser de ámbito informático ya después haremos un vídeo respecto a cosas personales de ya después haremos un vídeo que tenga que ver con cosas de mi persona bueno espero que hayan entendido esa información se despide bim al igual hasta pronto Gracias por ver el video.